Imágenes de una cámara de videovigilancia muestran lo que parece ser el inicio de un incendio que se cobró la vida de 38 migrantes en México. Se ve a un hombre dando patadas contra una reja que aparentemente está cerrada. Otro hombre arroja un colchón al pie de los barrotes. Tres agentes pasan por delante y salen de la toma. Los últimos segundos muestran fuego y humo llenando toda la habitación, con los migrantes al otro lado de la reja. El incendio tuvo lugar en el Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos. En el lugar había ciudadanos de al menos seis países, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Honduras, Colombia y Venezuela. El gobierno mexicano reconoció la autenticidad del video.